Cuando uno piensa en un comediante, piensa en alguien que evidentemente te saque una sonrisa, te haga reír. Hay personas que tienen técnica para eso, pero hay otras que además de tener la técnica, lo tienen en la sangre. Es como, lo paras ahí, dicen algo, meten una mueca y te están haciendo reír a rabiar. Ese es el caso de mi invitado del día de hoy, un cómico, un actor, un conductor, en fin, ha hecho muchísimas cosas, es muy versátil. Y sobre todo, una persona que es buena persona y que te hace reír siempre que lo tengas en algún sitio. Hoy en La Banca, el gran Carlos Vítez. Soy Jesús Alzamora y esto es La Banca. Auspiciado por Rappi, Deja Selva Rappi. Aloft Lima Miraflores, miembro de Marriott International. Pero ponen el disco, la música, ¿no? Claro, acá. El disco, está que antiguo. Yo te iba a ayudar con la edad. No, yo nunca me reprimo con la edad. 5-5, ¿no? 5-4. No, 5-4, 5-5 cumplo este año. Ahorita. Soy del año 1967. Correcto. Yo siempre digo, mi edad, ¿por qué le vas a decir que tu edad es tu edad? Sí, aparte estás bien, ¿no? Me concia bien. No se me ve el corega, ¿no? No, 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 está perfecto. Ha pegado bien, me ha pegado bien. Está bien pegadito acá. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, muy bien. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Hace tiempo quería que estés acá y qué lindo que pudimos conectar rápidamente. Muchas gracias a Melvita también, por favor. Es conectarse a un número raro, ¿no? Pero es conectar. Conectar, hermano. Carlos, ¿estás en el mejor momento de tu carrera? ¿Se te ve así? Sí, ¿tú crees? Sí. Yo siempre digo que lo mejor siempre de tu carrera y los años siempre son todos. Para mí lo son todos. Cuando tenía 23, cuando tenía... Bueno, yo soy actor desde los 16 años. Hacía teatro juvenil, teatro infantil. Pero arrancaba con el teatro infantil, ¿no? Después teatro juvenil, hice gris. Con estos rulos, no sé cómo hice gris, pero hice. No sabes qué me pein... ¿Pero de John Travolta la identidad? Me incominaban. No, John Travolta era mi compañero. Yo era el mejor amigo de John Travolta. El grandazo, el que bailaba menos raro, ese era yo. Porque yo bailaba también. Claro. Sí, con puras bailarinas clásicas. Me acuerdo en esa época, del ballet nacional. Hacíamos gris 26 personas en escena. Como 32 bailes. Pero pesaba 54 kilos. Un hilo. Ahora me pones ahorita y... Con balón. El aire, claro. Otra cosa. Otro nivel ya. Otro nivel, sí. Yo siento que el mejor tiempo de mi carrera siempre es todos los días. Porque me esfuerzo para eso. Porque lucho para eso. Porque normalmente nunca he tenido un solo trabajo. Claro. Normalmente nunca he tenido un solo trabajo. Es que yo creo que es el secreto del éxito un poco. No esperar que si no está la tele, está el teatro, esto es el teatro, está mi página de internet, está mi propio espacio. Porque si no, uno tiene que estar tranquilo. Uno tiene que procurarse su estabilidad, ¿no? Exactamente. ¿Y para qué quedarte en casa si puedes hacer algo y te sientes todavía bien? Yo con mis 54 me siento fresco, joven, chameo duro. Yo me levanto entre 6 y 6 y media de la mañana a pedir a grabar. Eso es en los miércoles y los jueves. Y después de los demás días me levanto 8 y media, 9. Ahorita no estoy haciendo ejercicio porque tengo los meniscos rotos. La rodilla izquierda, ¿no? Sí, tengo los meniscos rotos, no puedo ni jugar. ¿Ya acordaste de chimbones o no? No, tal, mañana me infiltran. ¿Para jugarte? Papito, mínimo, tengo que jugar a pelotitas. Si no veo esto de acá no me siento cómodo. Yo sé que tú la conoces, a mí la tienes. Soy zurdo, pero los zurdos somos... Y soy vinches. Surdo también acá. Oh, los zurdos somos... ¿Te he visto cuando? Sí, sí, sí. Nunca jugamos juntos. Casi jugamos juntos en el chamochumbo. Yo llegué tarde, creo, y tú ya estabas jugando. Creo que sí, sí. Hubo un cambio de equipo y después me pusieron a mí. La gente piensa que nosotros porque trabajamos en tele, somos unos rústicos. A mí siempre me dicen, no, todo debe ser... Tú juegas golf. Tú juegas golf. Ya, digas, ojo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque soy blanquito. Exacto, exacto. Papi, ponme una cancha de terresuelos. Zurdo, no es zurdo malo. No, no existe. No existe. Es difícil que te puedan manejar ese enganche que tiene el zurdo. Claro, hay una cosa que está pegada a la técnica, pero bueno. Acá es, este hemisferio, que no lo tienen los derechos. Es cierto, no es broma. Es verdad, es verdad. El zurdo piensa, pero en milésimas. Te hace una jugada y chau, y quedaste como una basura. Y te lo digo en serio, porque guachas he metido, pero millones. Qué lindo. Yo he jugado en el Nacional, he jugado en el Matute. Te he hablado de fútbol. Claro. Y juego fútbol hasta ahora en Once Machos, pero no estamos ahorita jugando, peloteando. Bueno, yo no, ellos sí. Pues he jugado en la cancha de la U. He jugado en el Monumental, he hecho bola en el Monumental. Claro, ganaron dos a uno y hace como once años. Creo que juega al... Más o menos, me mentaron la madre todo el rato. No, es que sí hice una cachimba. Yo la maté. Lo que pasa es que la pelota sí iba a pasar. Yo soy volante. Y al marcador se lo llevó el Christian Suárez, me acuerdo. El Suárez se lo llevó, porque Suárez era bien rápido. No juega a Guao, pero es rápido. Y se lo lleva Martín Farfán. Se la pica y se lo lleva porque corría rápido. Y yo, cuando voy al cierre, yo había visto que el árbitro estaba de este lado de acá. Te jodiste. Y pa, meto la mano aquí. Pero pegada, metí la mano y serio. Y la gente, penal, penal. Pero la gente... ¿Y tú la jeta no la vendiste nunca? No, serio. Yo, penal. Señor, no, juegue, juegue, juegue. Y cuando la pelota ya va para el otro lado, yo, disculpen todos. A la gente. No, esto no se puede hacer. Y no sé para hacer eso a la gente. Claro. Te odiaron. Pero grande. Lo hice a tu mamá, mi mamá. Grande. Oye, el partido siguiente era Boys U. El partido ya... Era de la apertura del campeonato. Ya. De descentralizado en esa época. Oye, ¿tú crees que pude salir? Imposible. Una de la madrugada. Te vamos a romper tu carro. Yo sé qué color de carro tienes. Uy, todo. Yo me asusté. No, sí. Ahí se me quedé en la tribuna. Calladito. Calladito, ajustadito. Es que eso es lo que te iba a preguntar ahora. El humor es una decisión en una persona tan grande. O sea, una reacción casi a veces. Te pasa una idea, la agarras y la tiras. Exacto. Pero eso genera un riesgo brutal. Sí, porque no la piensas. Exacto. Estás en vivo. Exactamente. Es como que, por más que esté grabado, después se puede editar, lo que tú quieras. Pero el humor, sobre todo el buen humor, la gente que tiene esa chispa natural que tú la tienes. Y el doble sentido. Y el doble sentido. Es muy importante saberlo manejar. Claro. ¿Hay algo sobre lo que no se puede hacer humor? ¿Hoy por hoy? Sí. Muchas cosas. En televisión. En redes sociales, sí. ¿En redes sociales, sí? Sí, en redes se puede hacer. Tú acá puedes decir muchas cosas. ¿Y subras, por ejemplo? Por ejemplo. Y en tele no. O sea, pero en tele nunca, pues, ¿no? Claro. En tele nunca, ¿no? Con su pi, 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 con su pito. Pero hay muchas cosas que no se pueden hacer en tele. Por ejemplo, te incomoda hoy en día, por ejemplo, lo que yo hacía siempre. Yo toda la vida he sido un mujerío empedernido en televisión. Claro. Y la chamanita, mi amor, ya no se puede hacer. No, pero si estás justificando el sexo femenino. Y te matan. Pero decirle a una chica, yo creo que en televisión decirle a una chica, eres la mujer más preciosa del mundo. Es que eso es una ciriada que viene hasta de los pregones antiguos de los limeños de hace 100 años. Pero guau. De las de estas bancas, de este tipo de estas bancas. Así es, de parque. O sea, sí, me ha chocado el volver, o mejor dicho, tener que acostumbrarme a la televisión real. A manejar el lenguaje. Todo, hasta lo mismo corporal. Porque antes tú te parabas y decías, mamacita. Oh, mire este pecho. Ya no, no. Ya con ese gesto comunicabas un montón y ya con ese gesto ahora tienes a María. Pero era, hoy en día, no. Claro. Naranja, naranja. Sí, o sea. Chao. Corte. No va, Carlos. Perdón. ¿Y eso te ha quitado un montón de impronta? Casi me limita. ¿Casi me limita? Casi me limita. No, busqué otros lugares. Busqué otras fórmulas y las encontré. Entonces, y ahora es todo de lejos y pensando. Claro, claro. O sea, así la pienso. O sea, todo de lejos. Buenas tardes, bella dama. ¿Es usted la mujer más? Oh, yo pensé que los ángeles estaban en el cielo. Yo me di cuenta que se están cayendo al pie. O sea, un floro, pero un trabajo. Lo que yo siempre digo. Siempre. El floro es lo más importante. ¿A ti es chiquito la boquilla? ¿Te salvó de que te vomen, de problemas, de cosas? No, porque yo era mechador. ¿Ah, sí? Sí, estás loco. Yo soy bien respetadito en el colegio. ¿Ibas al golpe? ¿Ibas al frente? Sí, sí, sí. Ya no le voy ahorita ya, porque ya creo que sí me tumban a los chibolos. Sí, los chibolos. Aparte, los chibolos están bien papeados. Sí, y pelean karate. Algunos pelean. El que menos hace bitzu o esas cosas así. Sí, el kickboxing. Sí, te agarran de lengua. Te van a meter un quiñazo y chao. Pero sí tienes que trabajarlo. Ah, ahora, hoy en día, sí. Chibolos. ¿Qué fue? Es que la boquilla está grande un montón. No, claro, pero tienes que... ¿Qué fue? Y la voz, qué gruesa. Plin, te planta. Uy, te zambo guarda. Este tiene su pasado. Además que te respetan. Sí. O sea, porque te quiere... Yo sí siento que la gente me quiere. Sí, claro. O sea, siento que si no, no tendrías tantos seguidores, si no, no seguirías en televisión hace casi 38 años sin parar, entonces no estarías tantos años en tele, no estarías tantos años en radio, en teatro, ni en muchas otras cosas. Yo creo que la gente mucho se ríe solo con tu risa, ya se están riendo, ¿no? Hay una cosa casi escandalosa en esa risa, en esa risa de barrio cuando están chupando pesa alrededor de un cajón y alguien, ja, y hacen a la calle, aplaude. Yo siento que esa identificación la tienes tú cuando te ríes y es contagioso. Yo me río porque me da risa. Claro. Si el sketch me da risa, me voy a reír. Si no me da risa, tampoco me río, ojo, pero lo bueno es que... Pero tú eres de los pocos actores cómicos que tienen licencia. Casi yo siento que los directores te dicen, tú sí te puedes salir, guión, ríete, porque me gusta. Siempre tuve eso. Claro. Felizmente. Yo tuve un director, César Seferino Pita, no sé si lo llegaste a conocer, ¿no? El más bravo de todos. Director de cámaras. El más bravo de todo el Perú. Yo me jugaba con él. Él era recontra serio. La gente, todo el mundo, esto, guarda, viene de César, la viene de César. O sea, todo el mundo, Don César. Y yo, compadre, y me decía, señor, ¿cuál compadre, weón? Ojo, ¿qué te pasa, weón? Le hacía la bronca. Y todo, me acuerdo, fue el Pudini, Hugo Loza. Estoy hablando de grandes. Gente de peso, claro. Gente de peso machucado y todo. Ojo, weón, Carlos, ¿qué pasa? Bueno, la mayoría nunca me han dicho Carlos, siempre me han dicho Vilches. Por Carlitos Velázquez nos... Como que Carlos y volvíamos a los dos. Sí, diferenciaban, claro. Exacto, entonces, weón, ¿qué te pasa, weón? ¿Qué te pasa, viejo Roquete? Así, así era, así, literal. De verdad que lo atendías. No, no sabe lo que era. Y se sacaba la correa. O sea, nos mechábamos de pata, bien chévere. Y él era, obviamente, mucho mayor que yo. No digo era porque él ya falleció. Y se sacaba la correa y me dijo, eh, muchacho de mierda, te voy a reventar. Se ha reventado, si cada vez no llegas de acá, no llegas. O sea, ese vacilón, yo creo que tengo esa, lo que tú dijiste al comienzo, eso en las venas. Soy una persona querendona, soy muy cariñoso, soy un buen pata. Yo me considero un buen pata. Me considero un buen hijo, un buen padre. Te lo digo de todo corazón. Y un hermano espectacular. Soy mal marido, eso sí. Esto te iba a decir. A carajo, ya te me vas a prender. No, suavecito, suavecito. Chicos, se me va a prender en mancha. No, no, acaba de hablar, hermano. Hacemos callejón en oscuro entre todos. Estás presente acá en la ley, por favor. Está en la ley ahí ya. Sí. ¿Cómo es eso? Eso es algo muy divertido que creo que solo tú lo puedes hacer. Estás haciendo un show ahora que se llama Soy Leyenda, en el que un poco cuentas a la gente. Bueno, gente hablando de la infidelidad y que les das consejos. Por favor, ¿cómo se puede hacer eso cuando tu propia manager... Es tu novia. Es tu novia y más o menos ella tiene que decirte ya, Carlitos, ¿de qué va el show? Y tú, bueno, más o menos de que soy un tramposo profesional y que no me empaia. O sea, es que esa vaina ni el más maestro de todos, hermano. Yo digo en mi casa con algo así, paz me para de lengua, pedes en cinco. O sea, ¿cómo se hace, hermano? Cuéntame. Tienes que ir a ver el show. Los invito, los invito, ya lo saben. Soy Leyenda en el Centro de Comisiones de Ancá. Claro que sí. ¿Cómo se hace? Yo creo que es, primero, el entendimiento entre los dos. Nos hicimos pareja dentro del canal. Claro. Ella me conoció tal cual y como yo era. Yo no lo voy a negar, porque si yo lo niego, la gente van a decir, yo he sido recontra mujer. Ya tenías tu pasado oscuro. Pero bien oscuro. Yo he sido bien mujerio, en verdad. Pero yo nunca he sido sacavoltero, que la gente confunde mucho. Así es. El sacavoltero es el que saca la vuelta a su esposa, a su novia, a su mujer. No. Yo he sido mujerio. Yo daba tumbos. Yo daba tumbos, exactamente. Rebotaba. Yo rebotaba para cualquier lado. ¿Me entiendes? Entonces le expliqué y le dije, amor, la gente escribe todito. Palabras que yo digo, no todito, mi Vilches. ¿Ya? Entonces, pelancho, pelancho. Nico, y si es tolón, tolón, mejor. O sea, yo tengo todas esas jugadas que son mías. Eso es extraordinario. Que son mías. Cosas que son mías, como la del floro, la lengua, todas esas cosas. Pero la gente, en las redes sociales hoy en día, tú sabes que te dicen de todo. Y es más, te dan ideas, aunque no lo quieras creer. Claro. Entonces, la idea, en realidad, yo un día lo dije. O sea, soy leyenda. O sea, dije yo. Y la gente me puso, tío, el show no tiene que llamarse. Porque se iba a llamar todito mi Vilches. Ese era el nombre del show. Y lo cambiaste a soy leyenda. Porque la gente empezó a brrrr, soy leyenda. La voz de la calle, hay que escucharlo. Porque me decían, no, o sea, no me dijeron soy leyenda, sino, tío, tú eres una leyenda, sensei, leyenda. Tú eres mi sensei, quiero ser como tú. O sea, siempre me escribí. Te hablo de gente, muchachos. Bien jóvenes. 18, 20, 24, 31. El público que me ve a mí no es de mi edad. Claro. Los que me siguen más son los muchachos. Hasta los 38, 40. Es cierto. Entonces, me puse a pensar en mi casa y le di la vuelta a todo. Yo escribo el libreto, yo solo lo hago. Tú escribiste un monólogo entero. No, sí, yo lo hago, yo lo hago. Los tres monólogos que yo he hecho en mi vida, los he hecho yo. ¿Con la técnica de stand-up? Sí, más o menos parecía. No tanto como la técnica. Es más, como que un poco más libre porque no tienes un director. Así es. Tú propio eres tú. Tú mismo eres tu propio director. Y creo que tú mismo te conoces más que cualquiera. Escribes una escaleta y en base a lo que va sucediendo vas sin más. Exactamente. Y voy sacometo, sacometo, sacometo. Entonces, dije, voy a hacer esta vaina bien bacán. Pero no. ¿Cómo ahora? Ya tenía todo escrito para todo. Todito mi Vilche. ¿Que era otra cosa? Claro. Era otra cosa. No tenía nada que ver. Trataba de otro tipo de humor. Me fui al carajo porque tuve que esperar con mi madre dos meses. Y todavía me lo hice. Está metándote de morar para escribir. Mi humor no es fácil. Como si no tuviera material de vida. Exacto. Y voy a darle la vuelta. ¿A qué? No, la gente me da una idea. ¿Cuál? La gente me dice leyenda, leyenda, tío Vilche, no sé qué, no sé cuánto. Mi sensei, el chico que se llame Soy Leyenda, seas weón. Sí me dijo, puto raro, me dice el nombre por el seas weón. Es que los muchachos hoy en día dicen así, seas weón, cuñada. Claro, no pronuncian el fonema correcto. No, exacto. ¡Seas weón, pe! Exacto. Así hablamos mucho. Y dije, hay que chivolarse. Soy leyenda, me lanzo. Y ella me había tomado una foto a mí hace como cuatro años o cinco años atrás con las alas atrás, con la foto. Se echó viral esa vaina. Exacto. Entonces yo le digo a ella, amor, ¿te acuerdas de la...? ¿Cuál? Y ella nunca fielmente borra nada. Yo sí. Yo pa, 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 me pongo a borrar como loco. Será porque no tengo espacio porque nunca me da un poquito más... No me da más billetitos para tener un espacio más. Ah, ok. Dispúlpame, es parte... Hay que pagar la luz. Exactamente. Entonces ella sí tiene todo el espacio del mundo. Entonces yo le digo, amor, tú debes tener una foto ahí en donde te den una foto con la sala. ¿Cuál? La que me tomaste en la tina. Ah, ya, ¿cuál? Y es práctica. Uf, es bueno. Por algo no... Yo no saldría sin ella a ningún lugar. Es mi Waze. Claro, son duplas ustedes. Sí, en verdad sí. Entonces encontré, la encontró, perdón, y me la dio. Me dije, esta es la foto. Le dije. ¿Qué? ¿Estás loco? Amor, esa es la foto. Abajo, soy leyenda, seas huevo. Vamos a ver cómo funciona. Y la cara es así, pues. Es una cara de yo no mato ni media moscas. Pero de baboso total. Y nadie me lo va a creer a mí. Y esa es la idea. ¿No crees tú? Es que ahí se el humor en la contradicción, ¿no? Exacto. Para la gente que no lo sabe. Le di la vuelta a todo. Lo presenté, lo hice, en el teatro hicieron todo. Ensayé con un chico. Yo tengo solamente dos personas que trabajan conmigo. El DJ, que es un genio. Importantísimo, porque tiene que musicalizar cada chiste que tú hagas. Exacto. Y pa, pa, pa. Obviamente con los ensayos. Me ensayé más de dos. Me ensayé como dos meses y medio, ¿no, amor? Como dos meses y medio le metí ensayo. Y el chico de las pantallas, porque hay pantalla gigante. Que acompañan eso, ¿no? Sí, pero hay una pantalla gigante que es para las, no sé si sabrás, para las leyes. Hay diez leyes para los tramposos. Sí. Las leyes salen en una pantalla gigante. Tú les vas dando un manual de vida a la gente, más o menos. Y salen uno a uno. Pero es uno a uno. O sea, sale... Como que alguien está teclando a la antigua y salen las leyes. Y en base a eso tú lo vas ejemplificando, armando. Exactamente, pero también de eso doy uno... O sea, fuera de eso, que no... Y la gente... Ejemplo. Segundo. Ejemplo. O sea, todo va como un ejemplo. ¿Y tu esposa no? ¿Aplaudiendo el éxito comercial atrás de eso? No, ella en la puerta cobrando. Espero que te esté dando una buena tajada, para que te dé una paciencia importante, hermano. Bueno, ahí ya viene el problema. No, ahí te cabrón. Hablamos de ese tema, si hay tajada, la mesada me ha subido con todo y yo, cien soles. Ah, no me digas. La mesada era tres cincuenta, ahora es cuatro cincuenta. Ah, la tajada es de acá para acá, entonces. Sí, y lo hacemos con la gasolina. Sí, claro. Que ha subido ahora. Entonces, tengo eso que les doy... O sea, ¿qué pasa? Que la gente va a ver el show y la gente dice, vamos, el tío Belchita... Ah, perdón, me había olvidado decirte. Tres personas se llevan su diploma. ¿En serio? No es broma. Se van ya al CV, tranquilo. Exactamente. A cualquier parte del mundo te puedes ir con ese diploma. Tamposo profesional. Exactamente. Y abajo firma del decano. ¿Cuál es que atura todo? Todo, todo. ¿Cómo debe ser? Ah, al final le pones su nombre a toda la persona. Tú te has grabado a Pesuma Cum Laude, ahí, claro. Tienes su medalla. Todo, todo, todo. Y varias, ¿verdad? Y varias. A las finales, la gente cree que el show es solamente para... Muchas personas creían que el show solamente era para hombres porque no querían llevar a sus esposas por las leyes del tramposo. Le malolas la data. Ya, pues, pero lo que no sabían es que yo puedo dualizar mi vida. ¿Y la Carlota dónde la dejas? Ah, la incluyes también a la Carlota. Entonces la Carlota sale en la segunda parte y le da las leyes a las mujeres. Para que las mujeres aprendan que esto es tramposo. No saben lo que es. No saben lo que es. Solamente tú puedes hacer esa... Y la gente termina y las mujeres, o sea, tan asadas, obviamente la primera parte, tan asadas. Y digo, ah, cae, risa, te lo juro que eso es. Todos. O sea, yo digo, bueno, son como 20 minutos que hago cositas como de mi vida personal, casi no todas. Hay un poco de ficción. Y de pronto digo, ya, 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 ya. Ya, la gente está asada, ya. No quieren saber nada de mí. Que han venido por las leyes nada más. Y la gente dice, bueno, señores, tan, pam, pam, para nada, pam, pam, pam. Se viene ahí, y se viene ahí. Empiezan a grabar. Todos empiezan a grabar y a tomar fotos. Quieren llevarse ya su monografía. Sí. Y algunos al antiguo con su papelito es un lapicero. Entonces las mujeres, por ende, están mea fastidiadas. Inciertos, no están jodiendo. Pero de pronto empieza la segunda. ¿Va a terminar la primera parte? No, es que en el video sale la Carlota y dice, así que te encanta darle la ley a estos tramposos, exagerosos. Yo estoy aquí en tu camerino, así que en la segunda parte entro yo y entro a la Carlota. Y entonces los patas, y la mujer, y entra a la Carlota en la segunda parte y los destruye a todos. Es una buena manera de darle vuelta e integrar a los dos géneros, a los dos sexos. Exactamente, nadie se va a molestar. ¿Y cómo haces cuando tienes que hacer, eso te quería preguntar, verdad, quieres hacer un sketch, no sé, con JB, con el equipo ahí en ATV o de repente tú solo y sabes que el sketch le va a pegar a un amigo tuyo o a un colega o algo. ¿Qué haces? Lo llamas y le dices oye, te tengo que hacer, te tengo que parodiar, no te molestes, te mandas de fe, sabes que no se va a molestar, ¿cómo lo manejas? Es que es muy difícil. Debe haber pasado varias veces. ¿Que se ha incomodado? O sea, no, no, tener que parodiar en un sketch a alguien que es tu causa. Como lo que me pasó. Por ejemplo. Como lo que me pasó con el chino. Imaginé, sí. Con el chino me pasó ahorita. Imagino. Puta, me sentí mal. Y aparte tú juegas con él y 11 machos. Jugamos juntos, nos conocemos, somos amigos. El chino me dijeron más allá de lo que había pasado. Es una excelente persona. Es una excelente persona. Muy buen pata esa. Tienes que parodiar a tu causa y sabes que de una manera va a contribuir a que le caiga. Le tienes que dar un palito por ahí de todas maneras. Siempre le tienes que dar una chiquitita porque es parte de él. Somos comediantes. ¿Y hablas con él previamente? Nunca lo hice en mi vida. Solamente lo hice con el chino. Nunca. ¿Sí lo llamaste? Sí, le mandé un mensaje y le dije discúlpame chiquitito pero es parte de mi trabajo y espero que me entiendas. Soy comediante. Solo me puse un dedito así nomás porque no estaba hablando con nadie. Me puse un dedito arriba nomás. que en realidad o sea, seamos sinceros. Pero es un buen gesto. Es un buen código. Que si quieres lo haces y si quieres no. No tienes por qué hacerlo porque es parte de tu chamba. Yo también le mandé un mensaje a él. Sé que no estaba hablando con nadie. También fue muy... Porque claro, este medio es chico. Todos nos conocemos. Somos patas. Somos patas. Todos somos sus útiles a cometer un error. En algún momento nos vamos a utilizar entre todos porque nos vamos a necesitar. Y en algún momento todos nos han pegado a veces gratis, a veces no gratis. Y claro, hay un... Pero claro, el humor está estrella el límite pues entre... Tú no eres un programa de chismes que estás haciendo leña del árbol caído para pegarle. No, no, no. Estás haciendo humor. Exactamente. Pero en ese momento en que te llegan las patadas es jodido, ¿no? Si te sientes mal. Yo me sentí incómodo pero tenía que hacerlo. Y todavía tenía que decir porque yo estoy recontra aburrido. Pero hice la escena del mueble que fue muy divertido. Traté de sacarle el provecho más grande posible sin incomodar al compañero. Y creo que así fue porque nadie se incomodó. Pero lo hice con un sentimiento no de culpa sino al contrario. Como para que la gente sepa de que en realidad el chino es una buena persona. Es una buena persona. Es un buen pata. Es un buen pata. Y es súper, súper apoyador con la gente que necesita. Sí. Uf. Es un tipo que tiene un corazón grande. Recontra. Y eso es para los que no lo conocen. Y a mí me da mucha pena esta suerte de sanción mediática que debería ser. Claramente hizo un error y lo reconoció. Pero, o sea, yo entiendo que somos personajes públicos. Pero, ¿de qué manera la sociedad tiene derecho a juzgarte, tirarte piernas en la plaza? No, no hay. O sea, no somos fuentes de junta acá. Además, no tienes derecho a hacer eso porque todos hemos cometido errores en nuestra vida. Lo que pasa es que ellos no se les ve porque no son personas públicas. Así es. Pero siendo persona pública sí hay que cuidarse mucho más. Y hay unas ganas como de pegarle al que está arriba. Ah, de todas maneras. ¿Eso crees que es algo peruano o crees que es algo... No sé, pero yo siento que es bien peruano. Y últimamente estoy bien decepcionado con esa abogada. Y lo ves en deportistas, en cantantes. En todo. Ah, desafina. Y es gran cantante y canta bien. Pero por ser peruano justamente te pegan. Es algo... Yo siento que sí es bien peruano. No creo que sea muy internacional. Porque si no, en todo caso, Shakira, que para mí no canta tan bien que digamos, te estoy sincero, es mundial y es recontra conocida. Pero ha sido bien cubierta por la gente que la maneja y por su propio país. Justo ahorita Shakira está en un chongo ahí bravísimo. Ah, con el Piqué. Yo acabo de ser Piqué de orillas. No digas. Le has tenido que mandar las leyes a Piqué porque parece que no las has leído. No, ninguna. Pero como... Ah, no está en español. O sea, así lo voy a entender. Hay un concepto de la tele que a mí también me parece muy divertido, muy paja cuando lo logras llegar a tener con alguien que es la idea de dupla. Yo en un momento sentía que mi dupla era por ejemplo Christian Rivero. Pero sí estabas haciendo un dúo chévere. Sí, sí, sí. Pasaron cosas que se rompen pero yo tuve esa sensación de dupla y la disfruté muchísimo. Esa sensación de que con una mirada ya te dices todo. Hay un código hasta qué puedes decir y qué no, qué queda en la interna y qué sale para la cámara. Hasta los juegos en vivo. En fin, es una cosa que es que aparte estamos en un tiempo parecido a nuestra vida. Él con Yanela, yo con María Paz, mi esposa. Tú tienes esa dupla claramente con Jorge. Ya, pero con Jorge ya ni nos miramos. Claro. O sea, ni siquiera hay una media señal, ni siquiera hay un, te lo digo de todo corazón, ni siquiera hay un previo ensayo. Es pasada de letra y chao. Y en la pasada de letra sin decir lo que vas a decir. Para no valorar la reacción del otro. Exactamente, la reacción, no solamente del otro sino de los camaroros porque son los hijos de su madre que les encanta reírse. Y el termómetro del programa porque si se están cagando de risa quiere decir que el tema está excelente. Y si hay por ahí un par de invitados y ya estás. Pero trabajamos juntos 35 años. O sea, desde el teatro, hemos hecho cine. Desde que tú eras telonero, ¿no? Yo fui telonero también de ELA. Yo fui telonero de Carlos Álvarez con Jorge. Era un milencaso. Chuima, Machucado, Felpudini, Betino Neto, o sea, todos los bravazos de esa época y yo era telonero. Pues acaso no es el telonero el que sale primero que se la lava el telón. Sí, sí, sí. No, porque por ahí lo pueden confundir. En esta época en nuestros teatros habían telones. Esos telones morados, rojos, gigantescos, una pita que había que jalar. Era un sobón así y yo pesaba, no era broma, yo pesaba 54 kilos. Tenés que treparte encima de la soba para que bajes. No, acuérdate, te falta el contrapeso. Claro, la polia se te va así. El contrapeso me llevaba, weón. Un día me estaba llevando el contrapeso y me dice, no sé, me acuerdo quién me jaló, no, me jaló de los pies. No se te iba. Un bailarín fue, que me, Cocoa, Cocoa, me jaló. Y el aire, weón, puta, que era bien flaco. Claro, claro. Y era paja porque trabajabas en el teatro y hacías el telón cuando no fallaba el sonidista o se le rompía la cinta, para los chibolos que no saben, eran unos carretes de este tamaño. Era un carrete gigante que si se partía tú tenías que parcharlo con escocho. Claro, sin escocho. Claro, pero era milimetrado, o sea, te traía la mano. Y empezamos a valorar el trabajo del equipo, de que no solamente el estrella y yo que está parado, sino el equipo. Es todo un conjunto, eso siempre lo dijo y siempre lo hizo Pinocho, Efraín Aguilar. Bueno, nosotros lo conocemos como Efraín Aguilar por Betito, ¿no? Betito, sí. Después de eso, la escalera de gato, pues, a subir a donde están los murciélagos. Ahí a cambiar la luz y toda la huevada. Te enganchaba un carrete, porque acuérdate que no existían lo que hay hoy en día, pantallas, todas estas cosas. No todo era LED, claro. Eran telones gigantescos, así de este tamaño. Con luces halógenas, además, calentaban. Todo que tenía que, tenía que prenderle candela para que prendan las luces. Entonces, te subías arriba que se llama la parrilla. Claro, la parrilla de luces. Exactamente, pero en la parrilla no puedes andar herido. En la parrilla tienes que andar así porque es bajo. Y es un carril para caminar con una barandita ahí. Ahí está, así, así, así. Es un ajuste ahí. Y una altura increíble como un edificio de fácil, ¿qué? Pues cinco pisos. Claro. Y los murciélagos arriba, que volaban los murciélagos y la borola sacaba, obviamente. Pero de chivolo, todo lo puedes. De chivolo, entonces, sacabas la soga gigantesca del carrete que se había atracado. La mano te tibla. Y a veces te olvidabas de ponerte el guante. Una quemada de la recóndida. Una la quemada, la dos la mordida. Qué horrible. El carrete, ¡ah! Pero eso te da, la sensación de amar el teatro, entender el sistema. El teatro es lo más hermoso del mundo, dime que no. Claro, sí. El teatro es tan bello. Ese contacto directo con la gente, esa cosa, ese error que puedes tener ahí y que tienes que resarcirlo en milésimas de segundos. Claro, que es muy diferente a la tele o el cine, ¿no? Corten, se acabó, ¿no? Acá es... Y tu compañero se quedó, tu compañero no dijo una letra y tú... Tienes que tirarle una bocha. Exacto, exacto. Porque hay gente que es letra. Yo no soy letra. Hay gente que es... Sobre todo, los que vienen de la comedia tienen una sensibilidad mayor y están aperturados a tener un oído así para cualquier cosa que agarren, hacer la suya y tirarla. Sí, debe ser. Alguien que de repente que no trabaja tanto en comedia, su acción está basada en su guión, ¿no? Sí, uf, total. Es su defensa. Total, te perdo su pie como le decimos en la tele, ¿no? Y si no le tiras el pie... ¡Mota! No respira, no habla. Claro, para que la gente tienta por ahí no se entiende, El pie es, por ejemplo, tenemos un guión y Carlos sabe que tiene que entrar cuando yo digo la palabra cámara. Entonces, bueno, sí, estoy bajando la cámara. Entonces le toca hablar a él. Si yo no digo cámara, sino que digo, bueno, estoy bajando el equipo... ¿Lo miras? ¿Y lo miras a tu compañero? ¿Quiere ir a la palabra cámara? Exacto. Y ahí llegó, ya equipo, pero reacciona, No, no reaccionan algunos, se quedan aguantados. Y hay actores que hay que tenerles, o actrices que hay que tenerles un respeto por la trayectoria que tienen. A mí me pasó con Lola Vilar, ya que hablas de ese tema. A mí me pasó con Claudia Dunbar, por ejemplo. ¡Wow! Una tremenda crisis. Todavía trabajó conmigo también en teatro. Yo la respetaba y la quería mucho, además. Claro, claro. Pero ella ya estaba en las últimas obras de su vida antes de partir y claro... Maestra. Sí. Genia. 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 Un nivel de emocionalidad y todo que tú decías. Pero era así. Claro. Y en un momento, cuando ya estaba en el material en esta obra, del segundo acto a veces iba al tercero porque se olvidaba una huevada y más bien tú tenías que tirarle un pie para que la tía... No, en ese momento no se usaba en el teatro. No, la gente estaba ahí cerquillitas. Entonces, ¿cuándo haces teatro si usabas en el teatro? No, no, no. Yo nunca... Cuando he hecho teatro desde el teatro sí. Claro, porque es teatro para tele. Exacto. Y como que los guiones no te los vas a aprender de un día para otro. Claro, claro. Un chancacón de tu tamaño. Entonces, sí te lanzaban, te lanzaban. César Valer te lanzaba algunas cosas. No todo, pero algunas cosas. Yo como conductor me he manejado con el Inier. Como actor no sé cómo haría con el Inier. Yo creo que debe ser indifícil. Pero yo en el teatro del teatro que te digo Jesús me acomodé. Me acomodé. Pero sí, llegaba un momento en que yo solapa y decía, ¿tú crees? Y pum, me lo sacaba porque ya yo me sabía mi letra. Si sabía que me sabía la letra y estaba seguro, me lo sacaba así, solapa. Es difícil hablar a la vez que te están hablando. Sí, bien tranquilo. Para no caer en la repetición, mantener la naturalidad. Porque si no, se te ve muy robotizado. Claro, sí, sí. Se te ve muy robotizado. Creo que ahora hay programas en que los tienen así. En las novelas nos dicen que usan. Yo nunca he hecho novelas. Yo creo que en los programas de mediodía siempre mis amigos me dicen no, lo que pasa es que te hablan por... Ah, en el programa de... En Perú, en el mediodía, todos usan. Que yo sepa, usan todos. Complicadísimo. Recontra. Aparte, si no estás de acuerdo con lo que te está diciendo el huevón de atrás, te estás mandando al bombo y tú estás repitiendo ahí como Gil, ¿no? Yo siento que eso debe servir más, ¿sabes para qué? Para hacer, por ejemplo, un auspicio. Ahí sí te tiene que servir. Claro, tu chuleta. En vez de una chuleta no me los aprendo porque creo que no les tomo mucho interés y eso está mal, obviamente. Entonces me olvido de los nombres. Cuando hago personajes, cuando hacemos en programas de comedia no se utiliza el nombre tú te llamas Jesús, no se puede utilizar el nombre Jesús. Tienes que ponerle Jesús o una cosa parecida. Claro, para que no sea... Exacto, para que la persona no se incomode. Y no tener problemas de repente una difamación legal. Ahí pierdo. ¿Alguna vez te ha caído una de esas, no? No, felizmente no. Clean, limpio. Sí, me acuerdas. ¿Me ha caído alguna vez un peso encima? Político, nada. No, es que yo no imito político. Jorge es el imitador. Claro. Yo intento hacer imitador. Yo no soy imitador. Jorge nos da y nos hace el favor de alguna vez imitar. Corrígeme si me equivoco. Yo creo que Jorge y lo que a mí más me gusta de él para mí es el número uno en este tipo de sketch. Es muy bueno. Y a diferencia de Carlos Álvarez, por ejemplo, yo siento que Carlos Álvarez consigue imitaciones más fehacientes, más parecidas, pero para mí el humor justamente está en la grandilocuencia de la imitación que es lo que veo que consigue Jorge. Yo veo imitaciones, no sé, desde Fujimori o de Alan, de cada uno, obviamente siendo los dos talentosísimos. Sí, claro. Pero yo me arrastro más de risa con las de Jorge porque sabe agregar ese... Porque Jorge es caricatura. Exacto. Jorge tiene una caricatura. O sea, Jorge, si la boca de Fujimori es así, Jorge la pone así. ¿Me entiendes? O sea, todo lo hace más grande como caricatura y creo que eso es mucho más divertido. Ahora, sumándole a eso, a mí, Carlos, me parece... Buenísimo. Puta, es bueno. Buenísimo. Yo me cago de risa toda la vida con el padre Maeditín. Sí. Y en vivo es espectacular. No, es un caer de risa. El padre Maeditín, el... 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 el congresista llegó a ser el... el que era del ejército, un comandante general. ¿Ah? Don Aire. Don Aire. Puta madre, me arrastraba. Varios. El orejón, el cura, el que era un monje, una vaina así. El cura orejón. ¿Cuál era el...? Monseñor Durán. Ya. Me cagaba de risa, cuñado. Pero yo lo que no comparto con él... Y una vez tomaron a mal cuando yo dije que yo nunca trabajaría con él fue por el hecho de que yo no lo dije de mala onda, sino yo lo dije una vez y se hizo un escándalo. Un chongo se hizo. Más que ver. Yo nunca estaba metido en escándalos para empezar. Entonces, fue que yo había dicho de que yo no trabajaría con él porque él hace mucha política. Claro. Él es... Yo odio la política. Claro, no se te conoce demasiado, casi nada. No, no lo entiendo. Jesús, no le entiendo la política. La película... Yo creo que no te parece gracioso, ¿no? ¿No te parece gracioso como para sacarle algo? En verdad, no. Y como no soy imitador, siento que no le voy a sacar provecho a algo. ¿Me entiendes? Yo siento que le puedo sacar provecho a un personaje haciendo de la Carlota, haciendo de el que querimeado. Yo voy a un cubano. Hola, mamá. Hola, mamá. Todas esas cositas sí, pero política no. Entonces, yo lo que dije fue eso. Pero a mí, su trabajo de Carlos me encanta. Tiene muchos personajes que me fascinan y me cago de risa con esos. Siempre voy a decirlo, no porque sea mi amigo, pero para mí Jorge es el mejor imitador. Sí. Porque Jorge tiene muchos más personajes, porque Jorge ha sido internacional y muchas cosas más. Y porque conozco su manera de trabajar y me gusta trabajar con él. Y la dupla que hacen es brutal. Sí, pues, sí. O sea, creo que incluso tú en un momento estabas en un canal, no sé si en el 4 y él te llama y no podía ni la gente como que hacía tienes que volver, biches, tienes que estar con JB. Creo que estabas en el 2 y en el 4 o al revés. Yo estaba al revés. Yo estaba en América y él estaba en el 2. Y regresé después de un tiempo, pues, ¿no? Ya había hecho la Carlota. Ya agruézame también. No, ya había hecho, sí. Ya había hecho la Carlota como 9 años con Laura. Que fue un lima limón, wow. Desde aquí el agradecimiento siempre en los programas. Laura Huarcaio es una extraordinaria persona. Qué rica persona. Sí, sí, tal cual. Porque cuando uno la ve, claro, yo la primera vez que la vi, ves a esta rubia gigante de casi 2 metros con sus tacos. Imponente. Imponente. Y que es súper técnica, que a mí me encantaba lo que ustedes hacían en Bienvenida a la Tarde. Chancone, muy chancone. Y es hiper chancona. Pero tenía a ti y a Alfredo que están jugándole a todo el rato. Eso es en Bienvenida a la Tarde. Claro, en Bienvenida a la Tarde. Y se generaba algo que era... Yo no veía en el canal cuando me invitía a ver. Era de la puta madre. Porque la tenías a ella como que buscando su chuleta bien paradita, guapísima. Y tenías estos dos este... Puta... Falomillas, ¿no? Escandalosos. Sí, sí. Pero ella, lejos de incomodarse, como que yo sentía que ella se permitía ahí abrazar un poco la improvisación. Yo conducía con ella un par de teletones, esos eventos así del canal. Y ella era como que siempre, bueno, ¿qué vas a decir tú? Siempre muy preocupada con el compañero y chancona, como tú dices. Pero con ustedes era como que... Lo que pasa es que conmigo el Lima Limón aprendió ya a... A relajar. Y a improvisar. Porque yo me acuerdo claramente que entré al camerino de ella el primer día que trabajé con ella. El primer día entré al camerino. Yo sí soy muy sincero con mis cosas. O sea, a mí me gusta ser directo. Nunca soy esto. dar vueltas. No, yo no doy vueltas con nada. Y le dije, Laurita, la Carlota es un personaje que jode. No sé si lo habrás visto. Sí, sí lo he visto. Pero, Laurita, ese personaje a veces te va a querer dar con palo. No soy yo. Y en verdad no soy yo porque yo me transformo con la Carlota. La Carlota es otra persona. Es la grintosa, gritona. Después de tantos años ya literalmente es como si fuera una persona con otra dualidad, con otra personalidad. Exacto. Es que es otra personalidad. Es alter ego. Y le dije, no quiero que te vayas a incomodar. Lo primero que te voy a decir es no a la pica pica. Y me dijo, tú eres loco. Yo me cago de risa. Yo toda la vida te he visto con el personaje en la Carlota y por eso que yo le dije que te llamaran. Es que ella es un cague de risa. Es muy divertido. Pero la gente no sabe. No la conoce muy bien por ese lado. Claro, ella es un recontra cague de risa. Es la que se da cuenta de todo. Con una mirada te lo suelta. Lo que pasa es que siempre me gusta. Y le gusta la... Es bien pendeja. Le gusta el chimi-chimi. Le gusta. Le fascina. Le encanta el aguadito. Y ahí, el aguadito ahí en escena. Pero no, él no me dijo eso a mí. Pero como está siempre en serio y toda grandulona, yo le digo, Laurita, te encanta el chimi-horreo, ¿no es cierto? Carlota, por favor, no me esté faltando el respeto. Ya, hijita, ya. Me deja muy bien el código de lo que sabe que en nuestra sociedad va a funcionar, va a ser aceptado. Y Bienvenida a la Tarde fue la burla de los otros dos programas. Era hermoso, porque yo me acuerdo que ustedes nos dan el pase cuando estaban el pasajero, creo. Y yo decía... Ah, sí. Era como que, bueno, Jesús, Adolfo, van ahí. Y yo decía, efectivamente, no tienen pretensiones, le llega el pincho, los uniformes son un desastre, los colores son horribles, los nombres de los equipos son paupérrimos, pero... No, los dos capitanes, weón. Los dos capitanes. Puta, que uno era el... ¿Cómo se llama el amor? Andi B. Andi B. y el otro era el Luisito Chabaco. Dos goones con su panza y el resto todo bien. El resto todo bien y a los cocos y los otros dos enanos. Es una pipa hermosa. Es un mal. Entonces, es que eso... Yo era feliz cuando me daban el pase. La gente de América, lo de esto es guerra. Veían el programa, ¿no? Veían el programa y se cagaban de risa. La gente del otro de ATV se cagaban de risa, porque nosotros éramos la burla de ellos. Es que era tan... No sé, era algo humilde, sin pretensiones y eso creo que empatiza con la gente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque el otro de ellas es una producción mega brutal. No, claro, claro. Que obviamente también se respeta, ¿no? En donde sí lo cagamos es que nosotros teníamos nuestra piscina real. Claro. En el canal de nuestra piscina real ellos tenían su piscina de plástico. Andi mojado. Parecía un pollo mojado, pero gordito. Ay, que caer risa. No, al Alfredo, un abrazo y un saludo para mi gordo lindo. No, era... Hemos hecho muchas cosas en la vida. Yo he trabajado en todo, en todo, en todo. ¿Cuál es el programa que más te ha gustado que dices o que más cariño le has tenido? No sé, porque has hecho... Sí, he hecho bastantes programas. He hecho bastantes programas de televisión. ¿Hay alguno que digas? Sí, sí, definitivamente. Si tengo uno en mi cabeza, si quieres te lo digo. ¿Cuál? El del año 95, 96, 97, 98. O sea, que vine a hacer JB Noticias. Claro, JB Noticias. Y pegado con La Paisana. Es una cosa... Lo de La Paisana era una cosa... Era increíble, de verdad. O sea, prenderte todo un chorizo de ese tamaño y siempre Jorge y yo éramos los pilares. Jorge La Paisana, obviamente, que es el personaje principal y yo el amigo. Y el rebotador de todos. Exacto. Es muy importante en el humor. Por más talentoso que haya uno, si no hay rebote... No, no pasa nada. Es como el payaso. Necesita tener otro payaso para que se produzca la comida. Oye, caballero, dígame caballero. Si no, no existe el gordo y el flaco. Son varios. Bueno, luego que he trabajado solo era Chaplin, pero ya era demasiado monstruo. Claro, ya. Ya ha sido aparte de cine mudo. Vamos a hablar de una genialidad increíble. Cien años hace mil años. Sí, exactamente. Que era no más fácil, sino más simple. Otra época, otros recursos. Sí, sí. Hoy en día es más difícil. Ahora, ¿cómo ves el humor? Por ejemplo, ahora sí que estás trabajando con Jorge, con Ricardo, que están haciendo esa noche de patas ahí con ellos. Ellos son amigos míos, me parece que son muy capos. ¿Cómo...? Han aprendido mucho ahí. Sí, sí. Sobre todo estaba en la repa. Ah, sus madres son capitos. Megas para ellos. Se las llevan, hermano, pero con palas también. Sí, está bien. Qué abuso. Sí, y me encanta porque... Sí, te lo mereces. Así es. Pero son, fuera de ser bien chancones, son bien chamberos. Correcto. Eso sí lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo. Son bien chamberos y le meten duro a lo que están haciendo y siguen aprendiendo. Eso es bueno para ellos. Y cuando las llamaron a hacer noche de patas a ir de la tele y ir al digital, fue una reunión... ¿Cómo decidieron eso? Lo que pasa es que hablaron ellos porque ellos ya habían salido de la tele. Yo me separé de ellos. Sí, sí, sí. Yo me separé de ellos. Ellos se quedaron los tres nomás. Se quedaron los tres, se quedaron en Latina y de ahí se fueron a Panamericana. Yo ya no podía estar con ellos definitivamente por cuestiones ya personales. Yo me fui a TV. Ellos salen de la tele y me proponen, llaman a Melba, la Juliana, la productora, y le dicen, oye, mira, queremos hacer un reencuentro. Ah, qué paja. Y le dicen, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ah, mira, está buena la idea. Ya pues, hagámoslo. Entonces, ah, un resultado increíble, ¿no? Volverse a juntar, ya tenemos, esta es la cuarta función, lleno total, total, total de público en el... En el Canut. Primero lo hemos hecho en Barranco. Ah, ya. En Centro de Convenciones Barranco. Ya. Que es inmenso. Sí, claro. Bienecito, no entraba ninguna aguja. Y acá en el Canut ha sido todo un éxito. Gracias, de verdad, de todo corazón. Yo he sentido de que... Yo no sé si... Yo siempre se lo dije a Yolanda, no sé si tú lo hiciste de casualidad o fue algo pensado. Pero juntaste a cuatro tipos que están quemados hasta las huevas y todos somos diferentes. Eso. Porque ahí... Eso es lo que manda. Se tipifica muy bien, ¿no? Tienes al galán o al tipo divertido que... Tienes al bonito. Al bonito. Que es esto, Gonzalo. Que es bonito y no es gracioso. Claro. Una basura. No lo quería decir porque me cae bien, pero ya lo... No, a mí también me cae bien, pero hay que decir la cosa como vosotros. Sí, claro, pero tampoco está a causa mío para matarlo. Pero a veces... Le sale su chispa. Siente que él es gracioso y por ahí le sale. Sí, sí, sí. Le liga su bailadita. Claro. Pero fuera de ser una buena persona, un gran tipo. Chancón también. También. A torpes, ¿no? A torpes, ¿no? Creo que has trabajado con él en novelas, series. Sí, me parece que sí. Sí, creo que sí. Buena punta. Chancón, no, gran amigo. Mi padre lo quiero mucho y él lo sabe, el gringo. Pero el gringo, pues, no tiene esa chispa innata, pero intenta ser gracioso y eso es lo que lo hace gracioso. Que blanco, blancazo. Gringo, ese. Con sus ojos de arde celeste. Al vino, de noruego. Exactamente. Y nosotros lo jodemos como holandés, no, lo jodemos como danés. Y a la final, él termina siendo de Cajamarca. Así es. Más fácil. Y después, Oscar, Palomilla. Rico, loco ese. Rico, loco. Loco, loco. Fumón. Fumón, loco, fumón. Rico, loco, sí. Y no es fumón, pero es loco. Gran persona también. Muy buena persona. Muy buen amigo mío. Bien bobo. Sí, sí. Bien corazón. Entonces, él es el hueón que lo han votado del colegio como cuatro o cinco veces. El que no quiere que se case con tu hija. Exactamente. Y cualquier, en cualquier momento. Pero sí lo quiere de pata. Ah, no, de todas maneras. De todas maneras. Pero, pero, querendón con sus hijos. Claro. Entonces, ese es el. Y el chato es el que está esperando en qué momento disparar a Andrés. O sea, Andrés está mirando así. Para la vida de la ventana. Los cuatro hueones y de pronto, te levanta un chiste. Te dispara el otro. Porque es muy hábil. Las agarra en el aire. Y eso que él no es comediante, que yo sepa. No, no, no. Pero tiene una chispa natural. Sí. Tiene calla, además. Tiene barrio, tiene fútbol. Tiene todo. Y este buen ha vivido. Y juega bien al fútbol también. Sí, sí, sí. Se para bien atrás. Este vive en Cajamarca, vive en Trujillo. Trujillo, sí es. Son unas pendejas. Claro. En Chimbote también. Entonces, este es palomilla. Y te suelta, piu, 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 y te dispara. Y tienes al tipo que soy yo, que es el que tiene experiencia, que tiene los años, soy mucho mayor que ellos. El padrino. Ya, mira, sin querer queriendo, no sé si, ¿Ya has visto? ¿Ya has visto? Ha sido de la noche. No, no, no. Y yo salgo como el padrino. No jodas. En la pantalla gigante. Es que tiene todo el sentido, claro. ¿Qué está pasando aquí, muchacho? Me lo niego. Se sale solamente mi cara y la gente se cae. Es una, a la hora de la intro. Es un caer. Mira, sin querer queriendo. Es que tiene todo el sentido. Exacto. Y yo soy el mayor. La idea ahí es llevar un espectáculo teatral que vaya a YouTube. Exacto. O sea, para ustedes, para ellos. Sale, ya sale, sale. Sale dentro de muy poco. ¿Y van a seguir haciéndolo, digamos? Sí, claro. Es para ellos, para No Somos TV. Se llama el canal de... De Jorge y Ricardo que quieren tumbarse la tele. Están como loquitos. Sobre todo Ricardo, creo. Yo soy de tele. Sí, claro. Nosotros somos de tele. Es que más allá de que sea verdad o no. No, nosotros somos de tele. Es un buen marketing para ellos. No, no. O sea, decir, me quiero tumbar la tele. Pero está bien. O sea, es su chamba. Se respeta. Pero nosotros somos de tele de años. Yo tengo 38 años en tele. Tú tienes también muchísimos años. Yo tenía como 11, sí. Ajá, pero son bastante... 11 años es un montón. Lo que pasa es que, no sé si a ti te pasó, pero yo salí de la tele un tiempo y encontré en internet desde el control del contenido algo que no me pasaba cuando estaba en la tele, que era más una pieza de un rol, ¿no? Entonces, no es que me quiera tumbar la tele. Vos me has muerto a trabajar en ella. Todo bien. No como yo. Pero sí entiendo qué es lo que a ellos por ahí les jode de la tele, que es el status quo, ¿no? Esta idea de cerrarle la puerta siempre a las personas. A ellos les han cerrado la puerta un par de veces y tienen esta idea, pues, de vamos a... O sea, pero en realidad, si se ponen a pensar bien, no sé, de pronto se los han cerrado porque tienen un humor muy directo. Claro. Puede ser por eso, nada más. Puede ser por eso, sí. No creo que sea por otra cosa. Yo creo que es por el humor directo. Es con chamadreadas, ¿no? Que en la tele no se va a aguantar. No se puede, no se puede. No, ni carajo, podemos decir en la tele. Así es. Entonces, eso ellos no lo van a aguantar tampoco porque cuando lo restringen y le digan... Pero tú no has sentido que en la tele ha habido como un... O sea, una bajada de encendido, de publicidad. Yo siento que en la tele no es lo... Antes, ¿cómo era la tele hace 10 años? Pero lo sabemos todos. Nos hemos dado cuenta todos. Yo entraba al canal, me encontraba con Alan García, con Susy Díaz, tenía un camerino que decía mi nombre, bocaditos, gaseosas. Las últimas veces que he estado cerca de la tele y, obvio, lo tengo un gran cariño porque si no, no estaría haciendo esto. Obviamente. Pero tú dices, guau, realmente los ha golpeado, ¿no? Pero es que los cambios existen en la vida. O sea, yo cuando empecé, te voy a decir algo fácil para que más o menos lo entendamos. Yo cuando empecé en la tele que era el año 86, creo que fue, o 87, algo así, no me acuerdo bien, había un camerino para actores y había un camerino para extras. Eso no lo sabes tú, ¿ves? O sea, todo cambia en la vida. Había un camerino que era el camerino de los actores y el camerino de los extras estaba allá. Entonces, por ahí, si te cruzabas con uno, yo, guau, venía una parte que era importante. Entraban a escena los actores y de pronto necesitaban un extra. Oye, ¿quién es? No, necesitamos un extra. Entonces, se metía o el director o el asistente, el director, y decía, ¿tú? Exacto, así era. Es que así era Jesús. Y tú, puta madre, me llamaron, huevo, qué chévere. Y te iba así, buena. No es que seas humildito, sino estás asustado porque estás con un grande. tienes ahí a Chuima que no se pesa. Guau, gente de peso, talón de Guayabera, sucia, Álvaro González, era gente muy, muy de peso. De pronto, también existió la época en que, hay nomás pegado, en que pasaban letra los días lunes, los actores. Y si a ti te llamaban, los extras no iban, si a ti te llamaban para pasar letra, ya era tu sueño dorado. Te daban dos líneas. Pero, puta, ya estabas con ellos sentados en la mesa redonda. Era lo más parecido a un actor, claro. Exacto, exacto, esa es la palabra. Es verdad. Lo más parecido a un actor, entonces ya te sentías. Sí. A pesar que ya habíamos salido de la escuela, yo soy distrón, ya habías salido de la escuela y todo, pero estabas chivolo y de pronto querías estar ahí con esa gente. cosa deseada por el Perú y todo el mundo. Sí, yo tengo mucho respeto a esa generación además. Todo va a variado, Jesús, o sea, no es que la televisión hoy en día ha cambiado mucho, no, ha cambiado todo, ha cambiado todo. Tiene que llegar un momento en que si hay redes, la tele puede ser encendido y ya no va a ser el mismo, ¿no? Es lo más normal. Hay plataformas. Mientras te sepas mover, creo, y entrar y salir y te adaptes, hay gente que le cuesta adaptarse, ¿no? Adaptarse, sí, sí. Porque si no te adaptas, por ahí la gente más clásica de los comodiantes les ha costado un poco, ¿no? Pero si eres clásico te vas al carajo. Hoy por hoy y que ha debido de ser siempre, ha debido de ser siempre adaptarte a las épocas, a los noventas, a los dos miles, ¿no? Tenías que adaptarte a tic, 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 o sea, tenías que adaptarte a esa música y no me digas que no borracho la bailabas. Claro, escándalo, tic, 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 lo que tenemos aquí, pam, 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 y te bailabas tu rumba, tu tiburón, hasta abajo. Y todas esas cojudeces, no has bailado esto, somos los orocos, son ocho los monos, pocho, ocho, león gieco, claro que sí. Por eso te digo, si no te adaptas, a mí no me gusta esa canción, ni al cantante, ni mierda, que ni lo conozco. No sé quién será. León gieco, león gieco. No sé si es que es león gieco, pero ya, pero no lo conozco. Claro, claro. Nunca he visto un concierto de ese pata, pero sin embargo la canción yo la odiaba. Pero tú sabes que esa canción, o sea, el tipo es un tipo que tiene canciones súper profundas, pero esa canción es un hit, claro. Y te dicen que el tipo es un craneazo. Craneazo. Ya ves, yo no lo conozco, pero esa canción no me gustaba, pero anda a verme la bailar. Hasta abajo. La bailaba tirada en el suelo, Anita ahorita. La planchita. En el teatro también tengo que hacerlo, es que si no te adaptas, estás jodido, esa es la realidad. Y tienes que meterle a Anita, con los meniscos rotos y todo. Hasta abajo nomás. ¿Qué hago? ¿Qué pagar el cheque? Exactamente, ¿qué pagar luz, agua, teléfono, manutención para, tengo como 15 hijos afuera. Justamente quiero hablar de tus hijos. A ti te criaron de una forma distinta, seguramente, a la que tus hijos han tenido la oportunidad de vivir. Sé que tú venías de un lugar súper humilde, donde había muchos hermanos, eran siete. Tu mamá hizo lo que pudo, y claramente lo hizo con mucho tesón y con mucha fuerza, pero sé que has tenido que pasar hambre y comer una cucharada en la noche en el camarote para los siete. Ah, carajo, ¿tú has bien investigado todo? Toda la vida, maestro. Has hecho tu tarea. ¿Cómo se cría a un hijo cuando has tenido esa experiencia que, más allá de las penurias, te deja un aprendizaje espectacular? Lindo. Y un agradecimiento a tu madre. ¿Cómo se le otorga esa sensación de hambre, no digo hambre en el sentido de falta de comida, sino de hambre de comerte la vida que tú la has tenido porque la has pasado desde abajo? Está bien fuerte. ¿Cómo le transmites eso a tu hijo que tu hijo no va a pasar, gracias a ti o a tu trabajo, esa misma hambre que pasaste tú? ¿Cómo se hace ese balance entre lo que yo viví, cómo le enseño a estos que no han tenido esta vaina que yo tuve, pero que necesitan tener este conocimiento para la vida? Que sepa ser humilde. La gente lo utiliza la palabra humildadpe, humildadpe, lo utilizan de otra manera, con otro contexto. No, para mí la humildad es ser tú. Yo siempre le he dicho a mi hijo, sé tú mismo, no canta. O sea, no porque tu papá sea actor, no porque tu papá sea un artista, no porque tu papá tenga un poquito más que algunas personas o que a ti nunca te haya faltado nada, seas el que diga, a mí nunca me faltó, yo tengo mi Play 8, yo tengo mi Play 20. O sea, no, no, no. Sé tú mismo, transmite lo que eres, lo que tú eres, lo que yo te di y lo que te enseñé. Yo siempre le enseñé a mi hijo a comprarle, cuando era niño, un solo juguete. Este me gusta, este, como todos los niños, es lo más natural del mundo. Este más este. Tienen la tienda entera. No, este es. Pero porque ese es hijo, no pueden haber dos juguetes, tienes que comprarte uno porque ya no tengo más dinero, solamente me alcanza para comprarte uno. Y así a la carrera le estén saliendo billetes por los bolsillos, no importa. Tengo uno, solo me alcanza para uno. Nada más. ¿Quieres ese juego o no quieres ese juego? Sí me gusta, listo. La otra semana yo voy a juntar mi plata y te voy a comprar otro igualito. ¿Tú cuál me has pedido? Este, ese te voy a comprar. Yo hacía eso. Yo tenía, ya había salido las computadoras planas y yo le, él seguía con la potona. La culona de esa gente. La culontasa esa que se, tenías que golpearla para que encienda. Tenías que hacerla de acá y apretar un poco abajo el piso para que prenda. Con tu manizuela, para que lo quiera piedra. Pero había que enseñarle de esa manera a que él no lo va a tener todo, toda la vida. Es una cosa difícil, pero lo que me cuesta con él, por ejemplo, en los estudios no, porque le encanta el deporte, felizmente, y él es, ya este año termina periodismo deportivo. Lo que me, lo que es, tiene un problema grave. ¿Qué? Que se queda hasta muy tarde cuando chupa. Es muy poco de tomar. Pero cuando toma, se toma hasta las molestias. Hermoso, hasta las molestias. Hasta el lado de la maceta. Y tiene un grave problema, pues te dice, yo creo que todo lo hemos pasado, pero en mi época, por ejemplo, yo no podía porque recibía esos verdaderos chicotazos y tu corriente San Martín que dolía como, parecía esclavo. Y me sentía, y Saura la esclava, conches. Y recibía a San Martincito que daba miedo. Oh. Terrible. Él, tiene la clásica de los muchachos hoy en día, papá, a las tres estoy llegando y yo tengo un problema muy grave. Yo no puedo dormir si mi hijo no está en casa. ¿Pero vive contigo? Sí. Mi hija la mayor no vive conmigo. ¿35 años? 35 años. Claro, y es una mujer. Tiene su pareja, su esposo y toda la vaina. Yo soy abuelo ya de un nieto de 7 años. Tiene su familia. Exacto, pero él vive conmigo 3 de la mañana y yo estoy así. Cagao. Mirando una peli, soplándome algo. A mí me va a pasar eso porque qué horror. No, te va a pasar y mejor escúchalo rapidito. Y ahora pues esto, a Melvita tiene que descansar. Claro. Melva tiene que descansar. Me compró mis, ella misma me ha comprado mis audífonos. Ojo, tu Bluetooth. Conecta la tele y déjame jatear. Conecta la mierda y déjame jatear. Entonces yo estoy así. Como guache, como guachequina. Igualito. En su caseta, pobrecito. 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana. ¡Oh, mi Dios! Preguntan. ¿Estás con el pan con mantequilla? Ya, y empiezan ya los sustos. Ya te empiezas a temblar ya. Cuando de pronto te mandas un mensaje y te responde, por ejemplo, desde las 4 de la mañana, para todo bien, tranquilo. Todo bien, hijo, para todo bien, tranquilo. Dame media hora. Ya, tú ya sabes cómo es la media hora. Algo que, no sé si tú lo habrás hecho, yo no podía. Sí lo has hecho. O sea, cuando era ahí, a mi viejo ahí, ¿quieres decir? Sí, sí. Sí, es que mi viejo era igual, mi viejo me jodía, mi viejo me iba a buscar, yo tenía que mentirle. Pero mira, mira lo que acabas de decir ahorita. Escuchen bien lo que acabas de decir ahorita. Mi viejo me jodía. O sea, no es mi papá, estaba preocupado. ¿Me entienden? No, mi viejo me jodía. Estoy remopemorando mi adolescencia, hermano. No pues, pero para que veas que lo que te va a pasar no te puedes molestar. Sí, es verdad. Obvio, si tú estás diciendo mi viejo me jodía, ahora tú lo vas a joder. Es que mi viejo era liso, detective, peón. Papá, llego en media hora, ¿dónde estás? Y yo le había dicho, pues no sé, que me iba a quedar jugando playstation con un pata. Porque mi viejo, además yo era hijo único, entonces era protector. Ah, ¿ves? Mi viejo me tenía cortito. Sí, sí. Y quería que los sábados yo regrese, ya tenía, no sé, 18, 20 años, 2 de la mañana. O sea, malo, a esa hora se está activando la huevada. ¿Y a qué hora salías? Salía a 9 de la noche, pero era un tema de previos. Yo me hago una pregunta. Mira, saca tu cuenta. Se podría hacer más temprano. Es 9, 10, 11, 12, 1, 2, son 5 horas chupando. Pero no, primero eran los previos con tus amigos, tranquilo. ¿Y en los previos que hacías, ¿no chupan? Sí, ahí sí, pero todavía ahí no llegaba el color. Fántame hablar. Claro, había que ir al color en la noche. Llegabas a la discoteca y entrabas como a las 11. Si entrabas a las 11 eras un pavo en esa época. Tenías que entrar 12, 1. 12, 1. Entonces a las 12, 1, yo le decía, papá, a las 12, 1 se prende la hueá. Recién puedo hablar con la flaca que me gusta, la puedo sacar a bailar. ¿Cómo me hubiera a las 2? O sea, ni el más pavo del mundo. Mejor ponme el lonchero y ponme un huevo duro para que ponga mi rayo en medio de un tremendo ganso. Contra la mía de gas, contra la mía de vaca. Así es, pero a mi viejo no le importaba nada. 2 de la mañana, 2 y media de un día. Entonces tuve que empezar a mentir, ya se lo he dicho. Por eso yo le doy el permiso. Claro, porque yo le decía, tuve que mentirle, porque si no, a las 3 de la mañana que ya conseguiste después de remar esa bailadita suavecita, esa abladita a la oreja, ese momento en el que estás haciendo un trance que te estás yendo. Y tu pantalón todo almidonado. Hermoso, así al cuete, todo bacán. El pantalón se almidona en eso. 3, 4 de la mañana y el pantalón para mí o nada o no. Tal cual. Oye, lo más normal. A las 3 de la mañana me sonó en el celular. ¿Quién es? Mi papá que me dice que tengo que regresar. Esta flaca te mira como diciendo qué pelotudo eres. Entonces, con el dolor de Dios, papá, todo bien. Y la ha pagado. Sí, sí, sí. Y de ahí, es que ¿qué me queda? Pero es que también mi viejo, ya reconoció también mi viejo su culpa. No, pero lo reconoces después de que ya estás grande. Claro. Yo si lo, después me di cuenta y un día molesto. No, no puedes hacer que tu hijo parezca un pavo frente a su flaca. No, no, yo sí lo hice. Lo cagas. No, no, yo me di cuenta y yo le di, me dijo, un día vino bien tomadito y me dijo, ¿qué abrazo contigo? Estaba hermoso. Hermoso estaba. Como en mis años mozos. Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya son las 8, no seas pendejo. Le digo, escúchame, no puede ser posible cuando estoy con la flaca y tú me llamas y yo justo me iba a comprar mi condón. O sea, no me puedes cagar así. Así quedas como un huevonazo. Tú me estás cagando. Tú eres mi viejo. Tú juegas para mi equipo. Tú eres mi papá o eres mi enemigo, puta zampado. Y yo, oye, procesé obviamente. Te cagó, te cagó. Sí, pero puta, no es tarde. Le digo, ¿a qué hora venías tú? Pero lo que pasa es que yo, a la edad de él, yo ya era esto, ya me había separado de la mamá de mi Carla, de mi hija. Y yo ya era libre, ¿me entiendes? Y yo además, yo era independiente. Claro, claro. Lo mío era diferente. Acá es el sentimiento de la sangre de que le te pase algo y de pronto... Y si vives en el techo bajo las reglas, de alguna manera tienes que acatar también. Sí, hay que acatar, pero no hay que ser abusivo. Ese punto fronterizo es jodido. Sí, por eso no, yo, el último mensaje que se lo mando hoy por hoy es tres y media, cuatro, solamente le pongo, todo bien, así le pongo, todo bien mi rey, porque yo le digo así, mi rey, mi vida, padre de puta madre, chévere, chao, nada más. Pero no te jateas hasta que llega. No, no duermo, te lo juro, te lo juro. Me dice, amor, duerme, puta, yo siento, yo siento la puerta, clac, 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 puta, pero él viene, viene al dormitorio, su besito en la frente, abre su besito y todo el turronazo. Un turronazo, un vodka con Ronnie, chela de la fe. Y me elvito y dije, puta madre, que no ambientado. Y de pronto yo decía, pero ya estoy, ya respiré, y me chorreo, y yo no soy de dormir tanto, entonces yo me levanto a las once máximo. Claro. Ya dormí 17, a las once. Pero esa te pasa los sábados nomás, viernes y sábados nomás. Y no es toda la vida tampoco. Tiene movimientos que viene a las tres de la mañana. Tranquilo. Sí, viene con un traguito pegado, suave, tranquilo. Soltero está. Sí, sí, por ahí da tumbos, da tumbos. Sí, sí, sí. Yo he trabajado con una caja de, con una empresa de condoritos. Ah, Tenía una caja. Un oficio le das. Creo que tengo cuatro ahorita. Pero cuatro no, la caja, sí, bravo. Está en una... Pero está bien, está en su ritmo. Es su edad. Hay que vivir la edad para que después cuando tengas treinta y varios y ya estás casado no estés jorobando. Y no sacas la vuelta a tu mujer ni tienes problemas con nadie. Esa es la verdad. Eso hay que aprenderlo, chicos. A los papás jóvenes no juegan a sus hijos. En serio. Si no, llaman a tu papá. Mi hijo nos vemos a Raja, es hermoso. Nunca había contado esto más, pero es verdad. Es que linda época, el cine. Qué paja. Porque además tienes que... No sé, hay una época además de que el hombre necesita quedar de alguna manera un adolescente, todavía medio huevón. Quieres quedar como el recontra bacán del barrio. Si la idea es esa, que tú quieres ser el monstruo del bacán. El gallo gallinero. Y hoy en día que hay las redes sociales, se mandan sus huevadas en los Instagram, ¿no? Y yo, hoy ya somos así, ¿verdad? Exacto, las lenguas le sacan y toda la vez. Entonces los chivoles se sienten con esos monstruos. No los puedes aplastar. No, no le puedes. Le jalas alfombra feo. Y él está con 22, o sea, está en toda la edad del gato que queda. Tienes varios añitos ahí para la noche. Deben faltar, yo calculo que hay más ocho. Bien, calculamos juntos. Porque yo le dije una cosa, papi, 30 años. A los 30 te baja. Muchecito, si quieres, te puedes casar. Pero si no es la oportunidad de casarte, no te casé. Pero 30 años y es el momento en donde uno baja el nivel. Aparte, ya no te provoca estar pegado. Te empiezas a levantar tarde si te la pegas el día anterior, pierdes todo el día, te das flojera. No, además ya trabajas. Ya valoras más estar en tu camita viendo tu película, tu Netflix tranquilo con tus patitas al aire. En verdad sí. Con tu aguita, tranquilo. Y si puedes empiernadito, bacán. Ah, no, cucharita de la voz. Ah, no, toda la vida ahora que viene el feo. Siempre, bueno, chicos, con sus cucharitas nunca te olvides. Pero no con Juan, con Pedro. No, 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 con Lucho no. Cucharita de Tero. Está bien. Compartiendo, compartiendo. Oye, mira que chetan haciendo ejercicio. Están grabando, hace rato. Están gordos. Qué corromatante. Última, última pregunta para ir cerrando. La que desees, no hay problema. Hay una pregunta que siempre le decimos a todos los invitados. Creo que justo tú llegaste cuando se la estaba haciendo a Hernán que tiene que ver con la muerte. Esta idea de el fin de todos nosotros que es la única verdad absoluta con la que compartimos desde que nacemos. ¿Pero el fin de todo o el fin de tu vida? Es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú ves que es el fin de todo que jalan el cable y se acabó? ¿O piensas que es el fin de tu vida y luego se transmuta, se mueve hacia otra cosa? No, no creo en eso. Creo que te vas. Chao. Te despides y no. Bueno, yo he escuchado muchas veces de joven, no sé si tú lo habrás escuchado, que te vas al cielo y no reconoces a tu papá ni a tu familia no creo en eso. En verdad no. Yo siento que te vas y te desenchufas y chao. Y no sé, pues, ¿a dónde te vas? Al limbo. Jóvese en las noches. Pequenas. Es que no creo en esas cosas, te soy sincero, no creo. ¿Tú no eres muy religioso? No. No, para nada. Entonces, siento que, como dijiste, tuve una palabra para mí fácil. Te desconectas, chau, y te vas. Y te van a extrañar los que te aman, ¿no? Los que te quieren y tu familia. Pero sí, o sea, hoy por hoy, hoy por hoy, sí le tengo miedo a la muerte. Yo nunca le he tenido miedo a la muerte, pero hoy por hoy sí le tengo miedo a la muerte. ¿Y por qué crees eso? Por mis hijos. Pensé un poco más, o sea, que sean un poco más grandes, tal vez. me cuido. Yo ya, ya llegó el momento de que por mamá o no sé, tal vez por la edad me detectaron hipertenso. No soy, no, para nada, tranquilo, pero sí me dieron mi pepita, tomo mis pepitas diarias. Entonces, exacto, entonces me calmeé. Yo chupaba como la, no, perdón, libaba. Bebía. Bebía. Porque después ya sé cómo son estos enfermos. ay, chupaba, sabía la carnota, ¿no? Yo, tomaba rico mis tragos, duro de chibor, put, es que de chibor el hígado del cuerpo te aguanta. Obviamente, pero. Pero ya 3, 5, ya mi edad, ponte. No, pero el mío fue un poquito dulcido. Ah, si le diste duro. 47, 48. Ah, ya te pasaste. Sí, sí, bastante. Y yo puchaba bastante. Ah, sí, eras completo. No era un huevo como otros, nunca llevaba una, ni siquiera me daba cajetilla, ni siquiera me daba cajetilla, pero sí fumaba diario. Si chupaba, te metía 12 cigarrillos, por lo menos, toda la noche. Que no es como otros que sí fumaban mucho más. No era que tiendas, claro. Sí, claro, yo conozco hasta dos, pero ya sentí que de pronto, y ya me cansé. Pero qué bueno que te diste cuenta del momento correcto. Sí, y haciendo chequeos, por lo que te digo, o sea, yo para cambiar a Melba, a mí se me haría la vida bien difícil cambiar a Melbita. O sea, yo no podría estar sin Melbita. Ya hemos hecho un complemento, somos una pareja, ella siempre me anda cuidando, me manda al médico, tienes que hacerte, por ejemplo, ya estoy cagado para mañana, ya, ya, otra vez me toca mi, mi chequeo, entonces ella está. Pensé que me ibas a decir otro. No, dije, estoy cagado. No, no, no. Ah, no, que también tengo que hacerme. ¿Ya la has metido todavía? Ya, ¿cómo que no? ¿Duro? no. Esa debe ser. Yo no soy machista, no, ya, pero sí somos hombres. Hay un tema cultural en nuestra cabeza, que te lo ha metido tu viejo, y tu viejo, su viejo, y así sucesivamente. Nos han enseñado mal. Nos han cagado. Nos han enseñado mal. Mal. A ver, no dejan ni cagar. La chica. Y cuando te ponen en cúbito, bueno, no sé, yo tengo dos patas. ¿En cúbito es la hueva? Pero yo tengo dos patas acá, dice. No digas. Es como embarazado. No, eso ya es indigno, ¿no? No, indigno no, y si se va con... Se pasó el aceite, me causa... Se fue con... A ver, a ver, se va con Superman. Y yo decía, no seas pereza. Me estás jodiendo. No, no. Me estás jodiendo. Le dije, no, Carlos, mijo, ¿qué como es el tuyo? Estaba con un cúbito, le digo. Qué fetal, claro. Pero a mí, el primer día, la primera vez sí me traumé un poquito. Porque el doctor... No, menos, 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 cuarenta y pico. Cuarenta y pico. El doctor viene alto, el doctor... Bien, tiene tu tipo, así pintoncito, blancón, así. Agua. Placchu, 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 yo me enfermé cuando había el guante, ya. Bueno, el doctor, ¿cuál es ese problema, no? ¿Cuántas veces se ponen sus guantes? Todo no va a pasar. Y de pronto ve el Love Loop. Anda, le metió su Love Loop, su lubricante a base de agua. Ya. Me dijo, chadito, todo tranquilo, no ajuste, mija, porque es peor. Qué situación de nieve. No te escuché su madre. Sí, chadito, no más. No te escuché su madre. Tantos años cuidándome para sentir perjudicado pagar todavía. ¿Sabes en qué? Pensé rapidito, ¿sabes en qué? Pensé rapidito, y mira, puta madre, pensar que uno ha hecho esta hueá por coche. Pero es rápido, felizmente. Es plac, llega, me imagino que hay una pared, ¿no? Debería una pared ahí, hace un toque rápido, porque es un toque para ver si hay un bulto o algo, y... ¡Clin! Claro, pero el problema es cuando suena. La salida. Si suena, ya te coge. Te deja viriado ahí un aire. ¡Qué terrible! Y me quedó una sensación de dos días fácil, o sea, que el dedo estaba ahí. Puta, en mi mente, güey, sí, me acuerdo que me fui a duchar, y sentía como... Me metías en una piscina, salían burbujas, güey. salía sal de androes, sal de androes. Una efervescencia, la coche suena. Puta, que yo... Pero no me traumé, no me traumé. ¿Y ahí quedó? Hay que hacérsela. Claro, claro. Hay un láser. Pero debería haber, pero debería haber alguna tecnología para... No, sí existe la de láser. Hay un láser, pero dicen que no es el 100%. O sea, el dedo no lo reemplazan a nadie. No, en serio dicen que no. Es que tiene que chocar la pared. Creo que tenemos una pared, y es ahí donde está el bulto, y ellos tienen que palparlo, ¿no? Me imagino. Todavía tengo unos 10 años para meditar en ese momento. Fácil. ¿Cómo estás? No, es a los 40 y pico, 42, sí. Déjame 45, pero para no tener esos momentos tan temprano, ¿no? Pero ya te lo conté, o sea, ya sabes. Si es así... No, mi amigo Carlos me ha dicho que es Costa Rica y por favor, se me pone el guante, tres litros de Love Love. Para que se vaya con... Y sale y... Ya está, se acabó. Y ya me voy bautizado tranquilo. ¿Pero qué vamos a hacer? Es parte de... Si quieres seguir viviendo y quieres mantener bien a tus hijos, a tu familia, y quieres estar al lado de ellos, no hay otra salida. Porque muchos han ido por eso, por no hacerlo. Muchos han quedado también, han entrado y les ha gustado el... No, si es... Oh, yo conozco varios. No, no voy a decir nombres. Hermano, qué gusto que hayas venido. Muchas gracias por estar aquí, por hacernos reír, por tu buena onda. Espero que la rompas en tu espectáculo. Y bueno, yo creo que lo que tú haces es muy importante, sobre todo en este momento que la gente arrastra todavía una tristeza por la pandemia, por las cosas políticas y este país necesita gente que nos va a reír con honestidad, con carisma, con esa cosa que tú tienes y espero que lo puedas hacer, pues, miles de años porque la verdad que yo siento que la gente te quiere mucho y lo más importante, ¿puedes cerrar, por favor, con esa frase hermosa? ¿Quieres hacerlo conmigo? Ya vamos. Cruzado. Un, dos, tres. ¡Megas para el pueblo! Uy, se lo van a decir de este... Nos van a pintar la madre. Una conversación Esto es Contra la pared. Contra la pared con Carlos Viches. Ah, qué miedo, ¿eh? Ya, dale. ¿Stand-up o improvisación? Improvisación. ¿Reír o hacer reír? Oh, guau. Qué chévere, qué buena pregunta. No, hacer reír. ¿Rubias o morenas? Peruana. No, te caes. ¿Campeonar con Alianza o clasificar al Mundial con Perú? ¿O no vas a hacer esa pregunta? ¿Tengo que responder eso de verdad? Claro, pues, Carlitos. Sí, tío. Ya, entrar al Mundial porque somos peruanos. Bien, bien. ¿Hacer el show solo o hacer el show con JB? Eh, es dúo. Sí, me gusta la idea. Complete usted la frase. Mi pareja siempre me dice que... vaya a la mierda. El Perú es un país... hermoso, divino. Nunca haría un chiste sobre... Política. Lo primero que hago al levantarme es... No cepillarme los dientes. Turrón para todo el mundo. Que se coma su turrón. La felicidad consiste en... En hacer felices a los demás. Y finalmente, venir a la banca ha sido... De la concha, señor. ¡Eso! Este programa fue grabado en el Hotel Alof, Lima Miraflores. Gracias, maestro. Qué gusto. Un placer. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Pasa, amigo. Son 10 solchitos. Soy Jesús Alzamora y esto es... La banca. Auspiciado por... Rappi. Aloft Lima Miraflores. Rappi. El...